Güey yey ye Güey yey ye Ah 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 buena fula� Zora de bomba ye Zora de bomba ye Zora de bomba ye Hey Zora de bomba ye Zora de bomba ye Coralú Coralú Amor en lo que Coralú Amor en lo que Coralú 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 Zona de bomba y cultura para poderloque Escuchas tu negocio que tu mames La bomba es rica es, cada diferente de lo que crees Ven que cuando caiga como yo Zona de bomba y cultura para poderloque Escuchas tu negocio que tu mames Zona de bomba y cultura para poderloque ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal